Te amo tanto amor Como aquella noche en la que me bebí El sereno intenso de tus labios Y tu rastro lo perdí En el adiós perpetuo que te nombro con ala Te amo como esa noche mansa Por sentirte menos lejos vivo yo Aferrado al canto cúnebre de mi alma No me basta el recordar Tus desbocadas manos en mi espalda ¿De qué vale amor? Un disparo de esperanza en mi canción Si el desazosiego ya invadió mi cama Y luego al salir el sol Que es tan solo un sueño yo Sigo estando solo Oye mi bien Esto es tu guita Haz correres al amor Que en la tristeza yo muero Calada en duda mi sol ¿De ahí serás? ¿De ahí serás? Por rastro avanza en mi cielo Haz correres al amor Calada en duda mi sol Que en la tristeza yo muero 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 Vivo donde empieza la muerte muero Bajo el cielo triste de la vida Quiero alcanzar este y no puedo Haz correres al amor Que en la tristeza yo muero Calada en duda mi sol ¿De ahí serás? Por rastro avanza en mi cielo ¿De ahí serás? Como el mar es la tristeza Recondita que me embarga Profunda como sus olas Como sus olas amargas Oye lo bien Haz correres al amor Que en la tristeza yo muero Calada en duda mi sol ¿De ahí serás? Por rastro avanza en mi cielo ¿De ahí serás? ¡Ahora! ¡Rrrrito! Bueno, creo que todo el mundo Venga, vuelve a ser conmigo ¿Qué pasa? Regresa allá, no puedo más No seas así, regresa allá, no puedo más Y en las mañanas me pregunto qué será No seas así, regresa allá, no puedo más Cuando por Puma me lance, tú verás No seas así, regresa allá, no puedo más Estoy muriendo mulata Estoy muriendo mulata No seas así, regresa allá, no puedo más Ay, mira, yo me muero por tu amor Tú, eh No seas así, regresa allá, no puedo más Estás ¿Qué pasa? No seas así, regresa allá, no puedo más